Buenas tardes, hoy es lunes 13 de octubre de 2014, vamos a proceder a sortear una matrícula y 5 clases prácticas para aquel que sea el ganador del premio. Para participar en este sorteo había que compartir de forma pública en Facebook la publicación en la que promocionábamos el último capítulo de 1000 maneras de suspender. Nuestro tutorial que te enseña lo que no tienes que hacer el día del examen y el quinto capítulo lo acabamos de sacar, lo hemos promocionado en Facebook y aquel que compartiera esa publicación pues podría acceder a esa matrícula con 5 clases prácticas y si ya es alumno pues son solo 5 clases prácticas. Vamos a proceder a sacar el ganador. Vamos con las unidades. El 5 Vamos a ampliar la bola otra vez Y ahora vamos con las decenas. Es el 0 Con lo cual el ganador es directamente el número 5 Bien, vamos al listado Y el número 5 es Silvia Aza Iglesias. Sería el ganador si no se pone en contacto con nosotros en la próxima semana pasaría el número 6, Sandra del Cura y así sucesivamente según este listado. Vale, aquí teníamos pues todas las personas que habían participado en el sorteo diferentes participantes y bueno, Silvia, enhorabuena, vale, ponte en contacto con nosotros a través de Facebook y te haremos llegar tu regalo de matrícula y 5 clases prácticas. Y os esperamos a todos en el siguiente sorteo. Un saludo para todos.